este fin de semana también vimos a flor a flor la flor de cuba verdad flor de peo le iba a decir pero no no flor de caña tampoco flor de cuba esta influencia en la que fue jevita de michelle boutique claro solamente una gente descerebrada como ella se puede empatar con michelle boutique para irle un hijo claro esta muchachita compendio maravilloso de mojonerismo revolucionario esta hora y neti andole a capricornio verdad y anda por la república dominicana la embajadora de la prostitución cubana ha llegado a república dominicana y allí los dominicanos que son tan maravillosos tan serviciales tan hospitalarios viniendo de la mano de un influencer como capricornio bueno pues por supuesto le están haciendo entrevista y ella se ha tirado a la mazamba ella ha creído que lo que diga en la república dominicana nadie lo verá mire para acá por favor como dice que es la influencer más más seguida la más grande de todas lidiarne tú no eres nada dura la dura es ella oye mili alemán la mujer de randy todos ustedes que presumen en ser empresaria en ser madre mujer amiga recójan sé que llegó la única y la verdadera flor de caña miren aquí el influencer más seguida de cuba bueno eso lo saben todo lo cual no va a ser porque saben que es así yo soy la influencer más seguida de cuba me escriben más pero yo no les contesto yo soy la influencer más seguida de cubos y mi cuenta de tiktok tiene cinco mil seguidores yo soy la influencer más seguida de cuba hoy sale 17 mil vídeos míos yo soy la influencer más seguida de cuba y los cubanos son bastante envidiosos muy envidiosos yo soy la influencer más seguida de cuba hoy en así un edificio apuntalado en centro habana que está derrumbándose a pedazos yo soy la influencer más seguida de cuba yo soy muy cerrada sabes yo no le doy acceso a casi nadie yo soy la influencer más seguida de cuba yo en cuba cobro por tres pos y dos historias semanales 500 dólares como dice que te tienen en la mirilla yo soy la influencer más seguida de cuba porque yo no me estoy prostituyendo el éxito no es para los cobardes y yo tenía una pareja que era extranjera yo soy la influencer más seguida de cuba qué suerte tienen qué suerte tienen los dominicanos que toda esta partida de cagada de murciélago llegan allí a meter el cuento yo soy la influencer más seguida de cuba y dio una entrevista que yo le invito a que usted la vea en cuba se puede hacer negocio en cuba se puede comprar casa en cuba la gente puede prosperar en cuba hay problemas y situaciones pero bueno como en todas partes del mundo en cuba la gente que no sale adelante porque no quiere en fin el mensaje de la putica de capricornio es completamente distorsionado pero ahora no te preocupes porque ella fue mujer del otro de cerebrado y agentón de la seguridad del estado michelle boutique que dicho sea de paso es el cuñado de sacha tirador el padre del hijo de sacha tirador